¡Para que aprenda, loco! ¿Le parecía ser? Ya, así todo el rato Eso para que aprenda, el scout del polico Le he diseñado como se usa ¿Te has enseñado? No ¿Fuera o qué? Pues planta, si quieres Los dos fuera, yo creo Vale, pero nada, vamos para arriba ¿Qué coño ha pasado? No, guacho Para, loco Nada, hemos perdido, eh No ¿Y uno? No, yo no Tú sabes lo que toca ahora No Mac round Tiene cuchillo, eh No, 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 cuchillo Sí, 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 cuchillo Mira, uno se sube a la casa, tú Te has sacado para el scout Los dos, vente a plantar No veo una mierda No sé yo, porque yo también he tirado otro humo ¿Qué? 36 le he quitado No sé ni dónde planta Ese es el que le he quitado 36 Oh Lleva hacks ¿Me he suicido? ¿Me he suicido? Estoy ahogando Estoy ahogando A los putos locos Estoy ahogando No puedo creer, tío Espera, que se suba otro, que se suba No No, están los dos en casa Ah, no sé de ninguno, tío Están los dos encima mía Ahora que me he pillado EP ¡Ay! He visto uno y se me ha pasado, tío Ese tío parece que es el 91 Le he quitado Ahora yo no ha nada de vida, eh ¡Joder! Soy subnormal Si es que lo tenía, tío Solo he visto a uno, eh Revenido, ten cuidado Si, el otro lo tengo aquí ¡Joder! Pero, tío Como estoy fallando Hostia, que me pasa, tío Coño ya, tío Vale, el otro sí que no sé dónde está, eh A ver, ha subido arriba, como tú Tienes 30 segundos, eh He sobrado la mitad ¿Tu arma? Ahí, hay una FAMAS En mi cadáver A ver Eh, ¿la has oído arriba? ¿Qué haces? Ya me dio Ya me dio Este es tu mapa, eh Va a playing, brother Ha flipado, eh Con la estrategia ¡Joder! Te has quedado loco Pero, vamos No pasa nada Está mola, está mola Está mola la estrategia Que lo sé La estrategia Superpensada, eh Le he dado y no lo ha matado No te creo Esa es ¿Ves cómo lo había dado? Hostia Le he dado y no lo ha matado, tío ¡Eh! ¡Detrás, detrás! ¿Cómo? Ah, vale, hostia, detrás ¿De dónde? Madre, ¿cómo me ha llevado ese tiro aquí? Pero, cuando he ido a por él Sin hacer ruido yo Se ha girado y me ha dado O he saltado y he hecho ruido No lo sé, ahora Me ha rayado No lo sé Puede que haya hecho ruido Porque ha sido muy raro que se gire ahí Si no Le ha caído una piña a ese en la cabeza, eh Y a ese le ha caído una ¿Cómo le ha caído la piña a ese en la cabeza? Está fuera, planta ¿Planta, planta? Sí, sí, planta A ver, compañero Te explico ¡Que está WP niño en la casa, loco! ¿No te enteras o qué? Te explico ahí como si es una WP Porque madre mía, tío Puto tonto Dile si necesita clases particulares Eso lo voy a explicar, eso lo voy a explicar Tú, chaval Ven pa' acá ¡Chineta! Tú ¡Chineta! ¡Chineta! Ven pa' acá Ven pa' acá, chineta ¡Díselo! ¡J, díselo! Lo tengo por aquí al otro, eh Está afuera, ¿no? Lo he oído en la casa Ah, no, enséñalo Vale, dame un segundo Que te limpio esto Pero no sé dónde, eh Te tiro un humardo Arriba, está arriba, creo Está arriba, sí Ah, se me ha quedado corto eso ¡Sí! ¡Arriba! No le he dado... Está arriba, eh Vale, pues nada, si quiere salir... ¿Dónde has puesto la bomba? En medio Ah, vale, si quiere defusar me lo vuelo con la OVP Si dice de bajar He fallado No ha pasado nada Ahí, ahí, esa es Ahí, si plantas ahí en medio, ya te digo O sea, no la puede defusar Es imposible Pues Gigi Nada, pues vení yo dando clases de tiempos inmemoriales Si es que me apetece, tío Pobrecito Si es que, tío El controller, no sé qué Te ha metido mucha con el scout y eso ya se me ha quedado grabado, tío Sí, la verdad es que eso está feo Uno está en la casa, otro está afuera, ¿verdad? Ay, le he dado justo a la de esto Se acaba de casar, tonto Buena, brother Jeje, a un pep Nada Se ha metido en la casa este tío No sé, sin sentido alguno, ¿sabes? Déjalo, que hagan lo que quieran Llevas tu bomba, eh Espera, espera, Rubenillo Que es la última Mejor mata con esta ¿Qué? ¿Qué es mi AVP? Ay, que le he fallado Me parece que se me ha liado Venga, ya está, para casa, tontos Buena, este tío Mi AVP está picada solo para CT, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué dice, loco? Es que la AVP la tengo solo equipada para el bando CT en vez de para los dos bandos Cállate el otro, ¿lo puedes poner ahora? No, no me deja Sí, en el inventario No, no me deja darle a equipar para los dos bandos, ahora Equipamiento no está disponible en este momento, hostia Bueno, J, ¿tú dirías que les ha quedado claro quién es AVP ni yo o no? Uff, yo creo que eso lo has explicado de más, te ha cebao, eh, te ha gustado encima Buah, que sí me ha gustado, lo sabes tú bien Ja, 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 ja Me ha agradado Los dos aquí Te voy plantando Tocao, buena Y voy, y voy, por cierto, chicos, de verdad que lo siento ¡No me quedan grafitis! Ponte otro, con el clip dos, eso sí se puede equipar, que me pasó ayer No, no me... Sí, 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 sí Que no me deja, no me deja No tiene ningún grafiti abierto Ah, claro, porque están cerrados, claro Claro, yo los tengo abiertos Ábreme esta Porque soy un abredor de grafitis, hostia De culos Uno lleva Deagle Open de Ash Pregúntame por qué lo sé ¿Por qué lo sabes? Porque han tirado una decoil con eso, tengo una escopeta vestida de azul ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! Aquí fuera está Que par de helas, ¿no? Sí, la verdad es que no sé por qué está ahí, pero... ¿Dónde está el po? Afuera Te lo vuela, te lo vuela Es tuyo, es tuyo, le hago ruido por aquí ¡Ahí está! ¡Esa es, loco! Es que ese tío no sabe lo que ha hecho dándome una escopeta a mí, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja! ¡Pues ya estaría! ¡Madre mía! De 12 kills, 8 a francocinados Madre mía El AWP ¡Nah, loco! Subía platita 3, loco ¡Madre mía, la AWP! ¡Qué locura! ¡Madre mía! ¡12-1, tío! ¡12 puto! Y yo de las 6, te diría que 5 ha sido con escopeta, ¿eh? ¡Claro, pues ya he estado todo el rato con la escopeta! ¡Madre mía! ¡Que 9-1 más rico que nos acabamos de meter entre picho y espalda, loco!